El inicio del invierno y los oleajes anómalos que se vienen presentando en todo el litoral peruano están afectando a los pescadores de Huanchiquito, quienes viven de la pesca para subsistir. Ellos indican que anteriormente sacaban de 4 a 5 kilos para su consumo diario y para vender entre 15 a 20 kilos, pero en estos últimos días no han obtenido ningún pescado. Desde que empezó ya va una semana y media y creo que va a continuar más, más tiempo. ¿Es un problema que a ustedes como pescadores les está afectando prácticamente? Muchísimo, a los restaurantes también, porque los pescadores abastecen a los restaurantes que están por acá, que se abastecen. Aquí estoy media hora, ni uno. ¿Cuánto será más o menos su pérdida que tendrán? Por lo menos 100 soles, diario. La pesca ha bajado bastante, carnada también falta, está rara, muy escasa para conseguirla. Solías ver lanchas atrás pescando, que se dirigen a Salaberry, lanchas de Huanchaco, Salaberry, Puerto Humor. Ahora no, mira, no hay nadie. Se puede ver las olas, muy fuertes, muy altas al fondo. No se ha visto así normalmente Huanchiquito. De otro lado, este fenómeno natural que se presenta en el mar está varando a diversas especies marinas, las mismas que aún se encuentran a las orillas del mar. Además, algunas viviendas y restaurantes han cerrado sus puertas, producto al miedo que se presenta por la crecida de las olas. Cada semana va a dar uno o dos y no lo limpia, deja ahí que se pudra. Eso da mal aspecto también para el turismo. Y bota olores fétidos, que es abombado, carne podrida. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Que se preocupe, no solamente Huanchiquito, hay muchos más balnearios en Trujillo que sufren de esto, porque en todo el litoral peruano están sucediendo estos oleajes anómalos.